La boda me encantó, perfecta, la disfruté muchísimo, en fin, estuve súper, súper contenta de que les guste a todos ustedes y nada, feliz, por verlo a ver feliz también, por todas las sorpresas, los recomendaría 100%, me ayudaron mucho porque yo no me preocupé de nada, todo estuvo listo, todo como se coordinó y nada. La compañía y la coordinación son están perfectas, realmente han cuore muchos detalles, es la cosa importante en estas situaciones, a parte porque se distúba ahora muy bien, muy contentos, felices, sí, realmente, pensad solo a divertirte a los próximos que llegan, pensad a divertirte por su matrimonio y pensad a ¡Enjoy your wedding!